Y ahora, ¿qué le parece si nos vamos directamente a esta residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercedillas? Porque abrimos, amigos oyentes, nuestro tiempo de radio dedicado a los mayores, con el patrocinio de Mirasierra. Esta es una sección informativa para nuestros mayores y también, evidentemente, una sección informativa para los familiares de nuestros mayores. Porque nuestros mayores se lo merecen absolutamente todo. Y el todo se encuentra en residencia de la Tercera Edad Mirasierra. No queremos que estén ustedes solos, no queremos que estén ustedes solas. Están en la mejor de la vida. Y lo mejor de la vida se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Me permiten, queridos amigos, que les presente a Doña Emilia Cortés. Responsable de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercedilla. En este tiempo de radio para nuestros mayores y también para los familiares de nuestros mayores. Querida amiga Emilia Cortés, ¿cómo está usted? Bienvenida. Pues ya sabes, con la misma alegría. Estaba escuchando yo a Cándida en este instante y recuerdo que el año pasado ustedes hicieron un villancico precioso en residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Sí, además los hacemos nosotros. Es nuestra propia fabricación, como dicen ellos. Son referentes al momento, a lo que ha surgido, que ha sucedido ese año, de que nos quejamos o no nos quejamos. Son muy bonitos cada año. Llevamos seis años haciéndolos nuestros propios villancicos. Nada de ir a internet, que eso ya está muy visto. Residencia de la Tercera Edad Mirasierra se encuentra ubicada en la carretera antigua de los Molinos 11, en Cercedilla. La carretera antigua de los Molinos 11, en Cercedilla. Después les daremos un teléfono de contacto, les daremos un teléfono de información para que ustedes pregunten a doña Emilia Cortés. Esas cuestiones y esas dudas que todos tenemos en mente a la hora de dejar a un mayor en una residencia de la Tercera Edad. Mirasierra en Cercedilla. Parece que está lejos Cercedilla, pero Cercedilla está prácticamente a un tiro de piedra, amigos oyentes. Hoy día todo está cerca. Además, para ir a Cercedilla, los autobuses que van del centro de la ciudad de Madrid paran prácticamente en la puerta de residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Y ustedes tienen, Renfe, el tren también prácticamente al lado. O sea que están muy bien ubicados, doña Emilia. Estamos muy bien ubicados, hay muy buen servicio de transporte y además muy puntuales y muy bien, está estupendamente este tema. Y luego que a la familia también le viene muy bien, diríamos, oxigenarse y cambiar de ambiente. Porque ya sabes que Cercedilla, dado a sus bosques y a su pureza en el aire, pues solamente con ir y tomar el aire y si de camino te tomas un buen vino, una cerveza, en un buen restaurante, en una cafetería. Pues tiene muchísimos atractivos Cercedilla. Te compras carne, hay el queso, los yogures, los huevos recién sacados de los nidales, de las gallinas. Tiene muchísimas cosas Cercedilla. No solamente, como decimos, la nieve, la nieve la tenemos arriba. Aquí abajo en el pueblo, pues no, es una nieve normal. El año que nosotros vinimos, sí, me acuerdo que aquello fue, a mí me desilusionó mucho. Luego enseguida se fue la nieve y ya tomé otra vez mis ilusiones. Pero las primeras nevadas, ojí, fue horroroso de ver cómo se ponía todo. Pero muy bonito, además de ver, luego de pisarlo ya llevas calzado en condiciones, los coches están preparados, todo eso. Pero vamos, lo que se dice en Cercedilla, muy poquita nieve. Bueno, pues ahí está, en residencia de la tercera edad Mirasierra, en la carretera antigua de Los Molinos 11, en Cercedilla. Una residencia legal, una residencia autorizada, con 46 plazas. ¿Qué tal las visitas de los familiares de nuestros mayores en el transcurso de este pasado fin de semana, doña Emilia? Pues como te digo, siempre, estamos ahora mismo, ahora mismo, hay lo menos 10 familias. Ellos se lo organizan de manera que no le falten las visitas al residente y de una manera organizada. Cada uno, la familia dice, pues yo voy el lunes, tú vas el viernes, el otro va, yo que trabajo voy el domingo. O sea, se lo organizan muy bien. Tenemos unos familiares que yo no sé si serán todos igual, pero los nuestros, los nuestros, fíjate, como si fueran ya cosa nuestra. Porque, claro, tenemos un ser querido con nosotros y eso hace que hagas esa corriente afectiva con ellos, informándoles de todos los detalles que ellos te pidan. Porque tampoco es decirle, oh, ¿qué ha hecho esta noche esto? ¿Qué hizo? ¿Qué tal? Eso pone mal cuerpo. Nosotros siempre a los familiares le contamos las intimidades de su familiar, pero aquellas que no son bonitas, pues si nos las preguntan se las decimos. Si no, no, porque es más tranquilidad para ellos. De sobra ellos saben el por qué lo han traído, porque no lo pueden atender en esas anomalías que presenta el mayor. Por lo tanto, si no, nos lo preguntan nosotros prudentes en ese sentido. Están todos guapísimos, todos muy bien vestidos, aseados. Cuando vienen, la gente se encuentra muy a gusto, porque no se lleva consigo olores raros, no los ve lastimeros y tristones, porque las terapeutas los tienen activísimos, ellas con sus pañolitos puestos, su peluquería. Da gusto de verlos. Pues yo de verdad, mira, estos días que hemos tenido fiestas, porque tenemos muchas fiestas, pero en este mes es más, ¿no?, por aquello de todo, que se hace todo en esta época. Pero vinieron, vinieron muchos familiares que no habían venido nunca, porque no son familiares directos, ¿no?, son amigos de los familiares. Se quedaron admirados de cómo están todos, de cómo bailaban en esta última fiesta que hemos tenido, que era homenaje a la Copla, que son canciones todas de su juventud, de su infancia, y lo cantan, lo bailan, bueno, bueno, fue. Y decían eso, no estamos en una residencia, estamos en un hotel, porque claro, ese es nuestro objetivo, de que estén. Bueno, yo siempre lo digo, y que me perdone la familia, yo siempre digo que quiero que estén mejor que en casa, que en su casa. Por lo tanto, porque si no, ¿para qué salen de ella? Para estar peor, es una pena que no, que para estar con gente que no conocen y que tienen que convivir y no tener los servicios adecuados y no tener el ambiente adecuado, lo que necesitan nuestros mayores, que como tú bien dices, es que se lo merecen, es que se lo debemos, que nuestros mayores de hoy en día, yo siempre lo recuerdo así, son los niños de la posguerra, sufrieron carencias, pues ahora otra vez no, por Dios. Hay que darle todo, como tú muy bien lo dices y nosotros lo tenemos muy claro. Y estas navidades, doña Emilia, ¿qué tal se plantean en residencia de la tercera edad Mirasierra, en Cercevilla? Pues tenemos un programa, bueno, bueno, ya te lo iré contando. Esta semana hemos tenido un concurso de poesías hechas por ellos o algunos las han pillado de algo, ¿no? Y luego el homenaje a la copla, que fue el viernes, que fue grandioso. El domingo vinieron villancicos y así vamos. Luego ya te iré contando cómo va la cosa, que es mucho lo que tenemos. Ellos tienen su teatro, su nacimiento, sus reyes magos. Y además los reyes magos, ya te lo iré contando, cómo lo hacemos, que además lo disfrutan como niños. Residencia Mirasierra es una residencia que tiene 46 plazas. ¿Tenemos alguna libre hoy por hoy, doña Emilia? Estamos siempre con esa de reserva para los acoplamientos, para que la persona se integre cuando viene, no ponerlo con el compañero o con la compañera que le corresponde. Esa es la plaza que movemos. Y cuando la tenemos que ocupar, inmediatamente la primera que surja, que ya sabes por qué surge, ¿no? Nadie se va a su casa. Nadie, cuando le dan, a lo mejor le dan plazo de la Comunidad de Madrid y se la dan en una de esas de 200, de 300 y demás, pues las familias renuncian. Y como existe luego el otro recurso, que es el cheque servicio, que eso funciona divinamente, pero divinamente, y el cheque servicio consiste en que le dan una ayuda para pagar la residencia y luego lleva una puntuación en su capacidad de la persona y se valora por módulos no. Y a unos le dan una cantidad porque están mejor, a otros porque están peor, otra cantidad diferente. Y al que de verdad está asistido, asistido, asistido total, tiene también una compensación en su tesorería. Por lo tanto, está funcionando muy bien. Cuando alguna persona le dan otra cosa, renuncian a ella y siguen con ese tema porque le resuelve muchísimo a la familia el que estén libres de que no tengan que estar donde le manden, sino que sea donde ellos quieren. Residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercedilla, apunte usted, 91852 0314 o www.residenciamirasierra.com, www.residenciamirasierra.com o 91852 0314 en Cercedilla. Y doña Emilia Cortés es la responsable de Mirasierra. Doña Emilia, cuando los familiares van a verla a Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, ¿Qué es lo que más les sorprende? ¿Qué es lo que más le llama la atención a los familiares de la residencia? Los espacios que tienen, cómo están ubicados, que las personas que necesitan más asistencia están en una zona, los que están mejor están en otra. La diferenciación en los comedores también, que no comen en los mismos comedores, porque unos necesitan un cuido y los otros están como comiendo en su casa o en un restaurante. Y los atendidos que están todos. Esas son las cosas más importantes que nos valoran y nos las comentan, en el sentido, luego la decoración y todo esto. Pero vamos, ya hay muchas cosas más, pero vamos, estas son las más, diríamos, de comentar. Son muchísimos, amigos oyentes, los familiares que confían en Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Una residencia legal autorizada que está a la última en torno a las normativas vigentes, con habitaciones que son preciosas. Habitaciones que son habitaciones que parecen la habitación de un balacio, porque tiene que darse cuenta que la Residencia de la Tercera Edad Mirasierra antes era un hotel. Un hotel, el hotel Mirasierra, que tenía cuántas habitaciones, doña Emilia. Tenía para 70 viajeros. 70. Y usted, de esas 70, hizo cuántas. Bueno, se quedaron en las que tenemos, porque es que no queríamos nosotros que se hubiera que pasar al número de 50. El máximo que queríamos tener eran 50 residentes. Porque, de esta forma, ellos están de verdad atendidos. Todo funciona en torno a ellos, a sus necesidades, a su cuido de verdad. Porque, en cuanto que te pasas ya de 80 y vas para arriba, ya el personal tiene otras perspectivas, no está tan personalizado. Y, también, hay que buscar también un número adecuado para que, diríamos, que la producción cubra todas esas cosas que ellos necesitan tener. Como, por ejemplo, es el médico todo pendiente en la mañana, toda la mañana. Luego, en aviso, en aviso, en la tarde y la noche. Las terapeutas, el sacerdote, el podólogo, la peluquería, los velatorios. Todo esto, la capilla, son dependencias que se crearon, precisamente, para sus necesidades. Y, cuando lo pusimos, cuando teníamos una pantalla, no sé si te acordarás tú de los Juegos Olímpicos de hace, no sé si sabe cuánto. Sí. Unas pantallas que había, tremendas. Pues, esas teníamos, poníamos las películas y era como estar en el cine. Ahora, ya, como ocupa tanto y la televisión lo tiene y, además, también tenemos nuestros vídeos para ponerle lo que ellos quieran, no son adictos a la tele, ellos les gusta más la actividad directa y la convivencia. Pero aquello era, pues eso, entonces hubo que hacer, ubicar todos los dependencias con arreglo a sus necesidades. Por lo tanto, quitamos todo lo que era de habitaciones, de zonas que estaban dedicadas a otros temas. Pues, la obra fue, la obra casi duró un año, fue horroroso, porque lo único que se quedó de la casa, las fachadas, el edificio por fuera, que es precioso. Es la estampa, de verdad, de las casas de Cercedilla, que son preciosas. Entonces, por eso nos quedamos, por todas esas razones, nos quedamos solo en 46 plazas. Luego tenemos la enfermería y los cuidados paliativos, que cuando una persona se pone ya en estado de cuido permanente, pasa a esa zona. Y cuando uno, en alguna habitación compartida, se pone enfermo su compañero, no se le deja nunca allí el enfermo. El enfermo pasa a la enfermería, que además tiene otro cuido, otros tratos, que es permanente, y en la habitación, si no, tendrías que estar entrando y saliendo. Esa persona, si te toca el timbre o no te lo toca, porque no está en condiciones de tocarlo, pues no es el cuido de verdad como ellos necesitan. Muy bien, pues doña Emilia, muchísimas gracias. La enviamos un saludo muy cordial y la emplazamos hasta el próximo día. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Y como seguiremos en contacto, ya te iré contando todo el programa que tenemos, que es amplio, amplio, amplio. Hasta Reyes, así seguimos hasta Reyes. Y luego terminamos Reyes y empezamos las fiestas de San Sebastián, que es nuestro patrón de Cercedillas. Por lo tanto, enero también está pillado. Pues de fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Hasta el próximo día. Hemos hablado, amigos oyentes, con doña Emilia Cortés, responsable de residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en Cercedilla. Apunte usted, 91-852-0314, 91-852-0314 o www.residenciamirasierra.com Porque nuestros mayores se lo merecen absolutamente todo. Y el todo. El todo se encuentra en Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en Cercedilla. www.residenciamirasierra.com o 91-852-0314.